Ella ha sufrido demasiado mucho ya Le han prometido pero eso queda en nada Y esta es la última vez que se equivoca Porque el último ya se fue con otra Su primer novio era un abusador Descubrió que el jangueo es su verdadero amor Ella entendió, el amor lo cambió Por noches de jangueo y las baladas por tempo Ella entendió bien que el amor la cambió Y porque nadie a la joda en la coltera tiene un anón Lama, ella tiene su glock No te le peques que no es bolero Donde quiera que llegue a revolver la vi Pero tiene un par de amigas que con ella son a fuego Y no lo hablen de amor que no hay hombre sincero Piensa, me elegito como Reggie Hasta la tumba Y ella entendió, el amor lo cambió Por noches de jangueo y las baladas por tempo Ella entendió bien que el amor la cambió Y porque nadie a la joda en la coltera tiene un agro Pero ella entendió y dio el amor en trading No quiere chocolate ni roza en San Valentín El hueso la maltrataba y se le fue la Harley Quinn Y ahora ella anda en alta y no le baja ni un chin Está puesta pa'l problema y a querer romper la pista Sale todos los días, ande, ella sin invitas Se le busca su manera, la dispone especialista Deja estar comentando y dando like, cabrón y cita Y ahora todo cambió, le toca a ella Como dice, se trae el mar y otra botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Espera, ya, ya Ella no espera por nadie, no quiere coro con nadie Se hace cala y se va pa' la calle sola porque Ella entendió, el amor lo cambió Por noches de jangueo y las baladas por tempo Ya ella entendió, bien, que el amor la cambió Y pa' que nadie a la boda en la cartera tiene un arroz Ahora dale black, que ella no bebe mojito Ni los shows de chichajito Prende un feeling y mezcla la toronja con el tito No se va con cualquier loquito Ella con su socia se ve en la lancha Si la llama el amor ella la engancha Y ahora esta pinta pa' la embolucle Y el corazón lo dejo en loca Ella entendió, bien, que el amor la cambió Y pa' que nadie a la boda en la cartera tiene un arroz Ella anda soltera y con un par de amigas Con un par de amigas Y yo ando con Yandel pa' hacer lo que ella diga Lo que ella diga Yandel, el capitán Yandel La leyenda E.R. Candy It's Flow Factor ¿Quién contra mí? Dos The Professor Farruko X El can es la maravilla 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 Maravilla